¿Y por qué hora se podría ir? Por la tarde, por la tarde. 25-28, jornada de división de honor, jugando Alberto y Miki contra Carrasco y Oscar. A falta de menos de 4 minutos. 3 minutos acaba de cantar el álbum. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! 27-28. Faltan 2 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una, una, una, una! ¡Una, dos, Jaime! ¿Qué ha dicho? ¡Ya van dos, tiros! ¡Ya van dos puntos! ¡Tronco! ¡Eh, Carlos, venga! 28 iguales. ¡Eh, vamos a ganar el partido! ¡Venga, Miki, eh! ¡Vamos a ganar el partido! ¡Alberto, venga, Miki! ¡Más emoción imposible! Último minuto. Gracias. 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 Gracias.